Nada hay imposible para Dios. El Dios eterno y maravilloso está rodeándonos a nosotros junto con nuestras familias. Créele a Dios. ¿Recuerdan a la mujer que le preparó en la habitación al profeta y el profeta la bendijo concediéndole un hijo? Bueno, Segunda de Reyes capítulo 4 en adelante, el versículo 26, nos cuenta cómo esta mujer tuvo su hijito, pero resulta que se enfermó y murió. Esta mujer fue y buscó al profeta desesperada porque esa promesa que le había hecho había muerto. Ella no aceptó el no. Ella no aceptó que su hijo muriera porque venía de la promesa de Dios. Así que esta mujer se fue a buscar al profeta para que resucitara a su hijo y ella le pidió que no la engañe, que si esa promesa es verdad, venga y resucite a su hijo. Tal vez las promesas en ti han muerto y dices, no, ya es imposible que resuciten. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Si Dios te dio algo y está mal en este momento o murió esa promesa, es tiempo de que resucite. Dios está de tu parte. Así que clámale y pídele para que Él resucite ese sueño que ha puesto en ti. Porque lo que Él promete, lo cumple. Él es Dios de palabra. Él es Dios de promesas. Y Él jamás dejará de cumplir todos los sueños en nosotros bajo su voluntad y bajo su poder. El profeta Eliseo fue hasta la casa de ella porque ella insistió en que no fuera el criado, sino que fuera el profeta mismo y orara por él. Y el mismo profeta fue sobre él, se extendió sobre el niño y el niño volvió a resucitar. Hoy el Señor Jesucristo viene sobre todo lo que te ha dado para que resucite en el nombre de Jesús y puedas tener la promesa de Él cumplida. Así que lo único que pudo hacer esta mujer es arrojarse a los pies de Eliseo y llorar y darle gracias. Y tomó su promesa en sus manos a su hijo y se fue. Oremos juntos. Señor, oramos por estas promesas que para muchas personas están muertas, que para muchas personas ya no tienen el deseo ni el anhelo y no creen, Señor. Oramos y en esta hora yo declaro y decreto sobre tu vida que se cumplirán los sueños y le ordeno a ese sueño y le ordeno a esas cosas que tú tienes en ti, que tal vez han muerto, que resuciten en el nombre de Jesús para la gloria de Dios, Padre. Te cubro con la sangre de Cristo y declaro que todos tus sueños están bajo el pacto de la sangre de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo. Un feliz miércoles.